Buenos días, hoy es 7 de enero, esta es la caja de la guitarra que le trajeron los reyes a Diego. Nada, el día de hoy, voy a ver si les puedo grabar un poco, pero lo mío, se me cae. Ramón está comprándome una carne ahumada, son las 12 en punto. Ramón puede comprarme una carne ahumada que yo pedí, porque como les dije ayer, si no les dije, pues les digo ahora. Tenemos el compartir, déjenme me sienta aquí mientras hablo con ustedes. Tenemos el compartir que hacemos todos los años en Navidad, mis vecinos y nosotros, que es nada más un compartir, de picar y eso, y dialogar. Pero casi siempre lo hacemos en Víspera de Reyes, cuando los niños eran más pequeños, lo hacíamos en Víspera de Reyes, y ahí mismo recogía la grama para los reyes y todo, para los camellos. Pero, después de la pandemia para acá, como que la hemos ido disminuyendo. No recuerdo si el año o sábado la hicimos. No recuerdo. Pero Ramón me la está buscando temprano, la carne ahumada, aunque eso es por la noche, porque a la noche la caliento. Nada más, hoy vamos para Quebradilla. Ahora, cuando él llegue, ya mandé a los niños a vestirse. Almorzan algo rápido y nos vamos para Quebradilla. Y cuando vengamos a la noche, pues, solamente sacar la carnilla, calentarla y sacarla. Me ofrecí también a hacer unos ñames. Pero no sé qué haga, porque eso sí que hay que hervirlos, y no sé si me da tiempo de hervirlos, o qué haga, o me invente otra cosa. Vaya pensando y compre otra cosa, pensé enla. Venden también como los tostones, los mofongos congelados en bolsa. No los he probado, no sé si saben bueno, pero pensé en eso. La última opción, que es ponerlos en la de fraya un ratito y ya. Pero, pues sí, eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Vamos a ir para allá, a visitar a mis suegros y venir tarde ya. Y entonces salir a la... Al compartir. Me voy así mismo, van a ver todo el santo día vestida. Porque no me voy a cambiar, no me da tiempo. Ya me bañé, ya me arreglé, ya hasta todo el día. Hasta que me acueste cuando me vaya a bañar por la noche y me acueste. Me voy a poner una gorra, pero todo el día con una gorra me dan dolor de cabeza. Estoy esperando que llegue Ramón, me dio que venía de camino ya. Iba a parar a comprarles algo a los nenes, porque, como les dije, nos andamos tarde, como a las nueve y media por ahí. Lo que yo hacía, desayuno para mí, los nenes siguieron de rolimpín, no se despertaron. Me coge la hora de almuerzo mientras yo me estoy arreglando solo. Les dije remontarles cualquier tontería que sea de picar por ahí, a lo que matan el hambre. Para no tener, entonces yo hay que ponerme a cocinar y ponerme a festosa comida a la hora de irme. Es el día de reyes y yo me desespero por querer quitar los adornos de Navidad. Ya hoy estoy desesperada. No sé si mañana me dé tiempo tampoco. Es que también mandamos a comprar unos... Para el techo, para ponerlos en nada, marquesinas, como unos rats, no sé cómo se dicen. Igual empezar a guardar ahí y no llegan hasta finales de este mes, creo. Que vamos a tener que guardar en cajas y dejarlos ahí en la marquesina, las cajas, para después treparlas. Y digo, ¿y también hay que comprar las cajas? Pues no las tenemos. No tenemos suficientes. Pero quiero ya quitarlo todo. Normalmente en Puerto Rico, la tradición es, el día de reyes se cuentan, se cuentan, se contaban o se cuentan o cuenta la gente. Ocho días más dejando los adornos de Navidad. Los que le llaman las octavitas. Yo no, yo después, el otro día de reyes o dos días después de reyes, quiero quitarlo todo. Nunca lo dejo más de reyes. No, yo después, el otro día de reyes. No, yo después, el otro día de reyes. No, yo después, el otro día de reyes. Hay que cambiar y dejarlo con la cabeza. What's wrong with me? I just feel weight. Pushing up my chest and I squeeze till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and at better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day. Late at night, not okay. All I want and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days Cause all I want and I pray I believe in the better days I'm kinda stuck between a rock and a hard place Do I work hard or live at my pace You're only young ones, yeah that's all great But I also want a future where I'm okay Living life is doing lots of cocaine Wait no, it's living with no shame Wait no, it's sleeping in on Sundays I guess it's different for each of us and it's okay Well I just wanna be happy How to get there, hmm glad that you asked me Vamos al party Se nos mojó el party ¿Qué party? El que tenemos con los vecinos ¿El party? Es en la calle Así que vamos a dar tremendo Tremendo moja Tremenda moja Exacto Estamos saliendo, bueno salimos hace rato ya de casa de mi suegro Este, vamos camino a casa Ya como pueden ver desde noche Tenemos Un co-party con las vecinas Con las Tres, creo son tres Tres casas más Y me tocó la carne ahumada Bueno yo me ofrecí la carne ahumada Como me la compro temprano en la mañana Tengo que ir a casa a calentarla Son las 6.57 Son las 6.57 Son las 6.57 Son las 6.57 Anyway Hay que calentarla Diego se quede en casa porque está lloviendo Que no salga de afuera Diego Sí, Diego le voy a hacer algo de comer rapidito Para que se quede en casa Está Está feíto Y está medio catarrado ¿Y qué está lloviendo? Bueno yo no sé Porque estamos cerca de casa Y esto está ¿Qué está lloviendo? 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 Nada va ¿Qué está lloviendo? ¿Qué está lloviendo? Está bien peligroso Como una baña Estamos en Dorado Si tuviese este trayecto abierto Podíamos salir por ahí Pero esa lloviendo es la que siempre tomábamos antes Pero esa carretera está cerrada desde Fiona Pero esa carretera está cerrada desde Fiona ¿Qué está lloviendo? No sé ¿Lo sacó? ¿Lo sacó? Mucha base Rebeca Ahí el otro vecino ¡Ay! 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 ¿Qué pasó lloviendo? Es una Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Bueno, si ustedes quieren yo me paro y hago una payasada y la tomo ¡Ay! ¡Es encara que es 40 o menos eso! ¡Anjela! ¡Bravo! ¡Está bien! ¡Otra vez! Otra vez. Vamos, 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 vamos ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Li waren! ¡Ya, jajan! ¡No! ¡No! ¡Yo no voy a sacar la leche! ¡Sácla! y así estamos en esta casa se acabó la navidad estamos hablando de organizarnos ya no hay rastro en los baños y me gusta me gusta vernos de verano y así me estoy organizando porque las bolas aquí y las espigas acá estas son las cajas viejas que tengo que ver que sí que no y ayudándome este blog bajo basura y bajo como el domingo y mañana viene la basura porque estaba estrenando bañeras reguero que tengo todavía más afuera hay un montón más tengo sillas patas para arriba porque quiero que la aspiradora pase aunque yo la pase la otra pero ya puse ayudado en los baños no tienen absolutamente nada de navidad y así empecé a poner corazones esto se va enterrado en la grama afuera es en la capita de lo que yo le pongo para que se acueste pero quiero comprar unos cojitos estoy empezando a recoger lo saqué lo del ron en lo que vaya en el medio no sé cómo se llama lo saqué para limpiarlo ya lo lavé ahí llevo ahí tengo que ponerlo pero sí quedando y esto es todo lo que es de tela que compré este año y los que estaban del año anterior y años anteriores que los lavé y quiero ponerlos en caja también para terminar mi noche las sopitas de chile de papá aprovechando ya saqué mis copitas bueno mis tacitas mejor dicho de san valentín que estoy quitando y poniendo obviamente esta es de mi tienda y el rellero de mascarilla porque esto van para la escuela y lo tenemos que poner porque este parito mundo de paris va a llegar medio mundo enfermo así que a descansar a descansar a descansar aquí básicamente este video y y y y y y y